Vamos a ir tu persona. Buenas, buenas churras. Hola, Tony. ¿Desde dónde nos llamas? Desagunto, desagunto. Desagunto. Ahí está, Tony. Oye, oye. Tengo las entradas y capaveros en Valencia, ¿eh? Hombre, lo que sepáis. ¿En el teatro del Ateneo? Sí, ya os vi en Canet. Pero bueno, vuelvo, vuelvo. ¿Vas a repetir, no? Vas a repetir, qué tío. Dice que no hay segunda parte, pero yo, fíjate, me voy a arriesgar. Pues vas a arriesgar bien, ¿eh? Porque creo que te lo vas a pasar pirata, ¿eh? Hombre, sí, te vas a hacer risa encima, ya lo verás. Pues nada, yo, yo, la verdad, te voy a ser muy sincero, voy a ser muy sincero. No me sé nada de lo que hay por saber, pero bueno, un jueguito o una película solo por... Hombre, pero no puedes contar alguno de los temas, a lo mejor de los de hoy, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, tengo un tío que dice gin tonis. Se toman los gin tonis después de comer. Tonis, ¿no? Gin tonis, sí, acabado el tonis. Gin tonis, ¿no? Unos tonis. Sí, sí, acabado el tonis. Y luego, pues, el abuelo dice el euro. El euro. Un euro, claro. Un euro, claro. Luego, mala malísima, no sé si ha salido, pero bueno, Cruella débil puede ser una de las malas malísimas, ¿no? Hombre, podemos decir que una de las malas de la historia del cine. Sí, señor, no falla. Más cositas. ¿Hastos tiene un concierto que te gustaría ver solo para ti? Yo quisiera que me actuara para mí solo Shakira. ¿Y la entiendes cuando canta? Por tu interés, por el interés musical, ¿no? Seguramente. Que a lo mejor, que a lo mejor ya no sería más por la letra que ir a la oyera yo más de cerca para ver lo que dicen muchas canciones también. Tú te mueves también, así tú eres de moverte bien, perdóname. ¿Para hacerlo del vientre? ¿Toni? Hombre. ¿Hace lo del vientre pero lleno de pelo? No, no. No tengo mucho pelo, pero no, no. Ya te digo yo que no. Para bailar no valgo. Bueno, y a ver, más cositas. ¿Anécdotas deportivas? ¿Un momento patético? ¿Haciendo...? Pues mira, un momento patético muy grande es un año que, bueno, he jugado fútbol toda la vida, pero un año, pues bueno, que yo era portero y jugaba de, bueno, jugaba de portero, pero bueno, había uno mejor que yo y tal, y toda la temporada currándomelo y tal, y bueno... En fútbol, es una palabra malamente dicha, fútbol. 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 Bueno, pues total que llegó la oportunidad, ahí currándomelo todo el año, llega la oportunidad, el tío me saca, dice, esta es la oportunidad que tiene, tal, bueno, total que me clavaron tres o cuatro goles, pero... Ridículo espantoso. Ridículo espantoso, vergüenza de mis hijos, hombre, el canto allí era guardameta, eres un panceta, bueno... Guardameta, eres un panceta, era el grito de guerra del público. Imagínate. Tienes un jamón pagado, tal... Guardameta, eres un panceta. Escandaloso, escandaloso. No se puede hacer más daño. Vergüenza de mis hijos. La vergüenza más grande que se puede pasar en la historia, guardameta, eres un panceta. Totalmente. Es que lo voy a utilizar para insultar en cualquier lugar, no hace falta que sea ni de fútbol ni nada, sino para insultar a algún vecino. Además, a día de hoy, mis amigos, siguen con la broma de cuando van a jugar allí o tal, siguen con la broma de allí tienes un monumento, te han hecho una estatua, tal... Pero no se te quedó el panceta, ¿no? No, no, el caso es que ni jamón, ni nada, ni panceta, ni al final no me dieron nada, o sea, me dejé los goles como que hice y no recibí nada. ¿Pero tú sabes si tus amigos por detrás te llaman el panceta? No, no, pero cuando... ¿Tú sabes si usas la frase no llames a Tony el panceta? ¿Tú sabes si ellos alguna vez han dicho lo de yo voy si no va el panceta? Pues, bueno, puede ser, puede ser, no te digo que nada. Entre ellos se ha mandado a lo mejor SMS diciendo que damos todos un día sin el panceta. a gustito sin el panceta. ¿Mandan correo electrónico con copia oculta a todos menos al panceta? Hombre, no lo sé, ya te digo, pero vamos, ya te digo yo que fue uno de los momentos más feos que he tenido en el deporte. ¿Tú sabes si de estado de Facebook alguno pone que harto estoy del panceta? ¿Tú sabes si hay algún grupo en Facebook que sea yo también odié alguna vez al panceta? Yo tampoco aguanto al panceta. O ahora está de moda el grupo señoras que odian al panceta. Señoras que quedan para hablar mal del panceta. El Vinaros, el Vinaros me hicieron una estatua. Hay un grupo en Facebook ya lo he localizado, yo también le metí un gol al panceta. No me extrañaría, no me extrañaría. 320.000 miembros hay. Bueno, una camisa que vamos a... Hay Vinaros a otro grupo que es más cariñoso, todos contra el panceta. Es que poniendo panceta en el buscador vienen un montón, ¿eh? Vienen muchísimo. Hombre, vete a la mierda panceta ya me parece un poco fuerte. Ese ya no. Podríamos decir que lleváis un par de folglories, Que os estoy regalando un poquito, ¿no? Perdónanos. Perdónanos. Es que no me extraña que no te quiera nadie, panceta. A lo mejor cuando me veáis el sábado no os hace tanta gracia, ¿eh? Porque soy un armario empotrado. O sea que... ¡Ay no! El panceta. Que eres fuertito, panceta. Está fuerte. Desde el escenario, vamos a decir. A ver, a ver, un momento aquí en este teatro. ¿Dónde está el panceta? No, no, no. No hay huevos. No hay huevos. No hay huevos. Perdona, vamos a pedir que todo el mundo te diga cómo era. ¡Guardameta! ¡Guardameta! ¡Eres un panceta! Vamos a pedir que el teatro entero diga guardameta ¡Eres un panceta! ¡Hombre, por menos de una camiseta no me regalo esas cosas, Escúchame una cosa, no nos pongas el palito, ¿eh? No, no, es que lo vamos a hacer. No, 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 me parece muy bien, pero si lo hacéis tiene que ser llevando yo una camiseta de la parroquia. Escúchame. También podemos usar panceta te queda sin camiseta, que puede ser otro de los eslogans que utilicemos. ¡Hoy, panceta te queda sin camiseta! Lo que es un armario en pancetao que dice por aquí Borja Molina. Armario en pancetao. Armario en pancetao. Oye, no cuelgue el pancetao, no cuelgue, pero escúchame una cosa. Dime. El 22 de enero en el Teatro del Ateneo de Valencia a las 11 de la noche tienes que ir con la camiseta de la parroquia. Si me llega antes... Ah, bueno, claro. Vamos a intentar que te llegue pronto, ¿vale? Muy bien, ok. Venga, hasta luego, panceta.